Muy bien, compañeros, en este video vamos a ver cómo utilizar la librería SimPy para hacer operaciones con nuestras matrices, así como lo están haciendo ustedes seguramente en su curso de álgebra lineal. Vamos a verlo, pues. Muy bien, pues ya estamos en nuestro Jupyter Notebook y como siempre les dejo aquí arriba la liga para que sepan ustedes qué es eso del Jupyter Notebook por si no saben nada acerca de este programa que nosotros estamos utilizando para programar con Python. Entonces, vamos a ver, pues, cómo trabajar la librería SimPy para las matrices y para eso, pues, obviamente vamos a importar la librería, entonces ponemos from SimPy import asterisco para que me importe absolutamente todo y vamos a declarar unas matrices igualito como le hicimos o muy parecido como le hicimos con los vectores. Entonces yo voy a tener una matriz A, A va a ser igual y ponemos matrix, pones un paréntesis, dentro del paréntesis pones un corchete y ahí nosotros escribíamos los valores del vector cuando estábamos trabajando con vectores, pero aquí vas a tener que poner otro corchete y cada corchete va a representar un renglón de tu matriz. Por ejemplo, yo quiero un 3 por 3, entonces voy a poner así, coma, coma y así. Voy a poner 3 corchetes separados con una coma, dentro de otro corchete, dentro de los paréntesis. Y a cada corchete pues ya pongo los valores, por ejemplo, 1,2,1 menos 1,3,5 y 2,0,0. Ahí está. Le doy Enter, ponemos A, Shift Enter y ahí está mi matriz 3 por 3. De una vez vamos a declarar una matriz B de la misma forma. Y ahí está mi matriz B. Ya tengo declaradas mis dos matrices. ¿Qué podemos hacer aquí con SimPy? Pues podemos hacer operaciones algebraicas muy sencillas, por ejemplo, multiplicación por escalar, 2 por A. Ahí está, 2 por A. Y podemos hacer sumas o restas entre matrices, más 5 por B. Y ahí está, sumas y restas entre matrices de manera muy sencilla. También multiplicaciones con escalar. Obviamente tenemos que respetar que la dimensión de la matriz sea del mismo orden, porque si no, pues no se podría. ¿Podemos hacer una multiplicación matricial? Sí, porque tengo matrices 3 por 3, ambas. Entonces la multiplicación sí está definida y ponemos con un asterisco, así como normal una multiplicación. Ahí está A por B. Está muy fácil. Los determinantes, podemos utilizar este elemento para calcular el determinante de una matriz. Por ejemplo, aquí, determinante de la matriz A, es un escalar, me da 14 en este caso. La transpuesta pones A.T, le damos Shift Enter y ahí está la transpuesta de la matriz. Acuérdense que cambias columna por renglón. Y la inversa, también es una cosa bien sencilla calcular la inversa, le doy Shift Enter. Con este elemento A.Inv, con eso calculamos la inversa de la matriz. Aquí está B.Inv y tengo la inversa de la matriz B. Vean que es bien sencillo, el álgebra matricial, la transpuesta, el determinante y la inversa, que son las operaciones pues más básicas para las matrices en álgebra lineal. En el siguiente video vamos a ver más operaciones con matrices. Bye. Chau.